Te la mereces, te alabamos Señor, te bendecimos, te damos gratitud en esta noche, gracias te damos, gracias te damos, Señor, te bendecimos, gracias, y gracias a Dios, te bendecimos, gracias, y gracias a Dios, m services, gracias a Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 Y alabamos Señor Por lo que tú eres Por lo que tú estás haciendo Con para uno de nosotros Demos de palmas más fuertes Más fuertes a él Sí Señor